... ... ... ... ... ... ... ... Allá van a todos los amigos y amigas que ya están bailando, sean bienvenidos. ¿Algo de cómica sonidera esta noche? Estamos hacia la cama. Ella dice que no eres de ti, yo le digo tanto como yo, con la mi sombra como yo, porque está cabrón a mi mujer, que me dice que le llaman tu favor, como pasa guanando el chile. Sonido a lo que sos de Scorpio Anabio. Y más odiado, pero y más deseado, sonido a lo que sos Scorpio. Allá para los amigos y amigas, si ya están bailando esta nochecita, sean bienvenidos. Allá para los compañeros de nuestro amigo y amigas esta noche. Sonido a lo que sos Scorpio Anabio. Y más odiado, pero y más deseado. Y más odiado, pero y más odiado, sonido a lo que sos Scorpio Anabio. Sonido a lo que sos Scorpio Anabio. ¡Suscríbete! 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 en tu vida y hoy me tengo que seguir, y me confiré, para saber que no discuto a los creencias, de darle un beso en la boca, una persona sin esencial, como tú, como tú, sin esencial, como tú, como tú, sin esencial.